Este es un dimmer capacitivo por PWM que es un interruptor de función táctil, puedes encender o apagar un LED con la punta de tu dedo. El PWM o modulación por ancho de pulso es una manera muy eficiente de controlar el brillo de un LED sin desperdiciar energía. Su voltaje de funcionamiento va desde 2.4 a 5 volts. Tiene varios modos de funcionamiento configurables por medio de dos jumpers. Tiene un LED indicador SMD soldado directamente a la PCB para que puedas ver el estado de la salida y así poder serciorarte de que el circuito está funcionando correctamente. Una idea bastante simple sería usarlo junto con un relevador en un modo de funcionamiento específico para que enciendas y apagues una carga grande como un motor de corriente alterna, un foco o activar cualquier salida de voltaje de corriente alterna. El módulo lo puedes conseguir muy barato en varias páginas web de tiendas de electrónica muy conocidas, donde puedes adquirir una infinidad de modelos PCB para Arduino o cualquier otro microcontrolador compatible. Aquí les muestro el pinout de la PCB, donde está resumido todo lo que les platicé anteriormente. Si gustan analizarlo más a detalle, pónganle pausa al video para que lo anoten. El alma de este circuito PCB es el integrado SGL8022W, que es un controlador Touch LED monocanal con varios modos de funcionamiento. En la hoja de datos explican sus configuraciones, además del pinout del integrado en caso de que deseen reutilizarlo en otro proyecto o darle un uso específico con otros componentes electrónicos. Les voy a explicar rápidamente qué función tiene cada pin. El pin 1 es del oscilador interno y es una entrada de señal. Aquí deberá conectarse un resistor de oscilación para su funcionamiento. El pin número 2 o BC es el pin para el capacitor de muestrio, del que hablaremos más adelante. Este modificará la sensibilidad del Touch en el integrado. El pin 3 es BDD, que es donde se conecta el positivo de la alimentación que va desde 2.4 a 5 volts de corriente directa. El pin 4 es GND, no hay nada más que decir. El pin 5 o TI, llamado también Touch Input, es el pin de entrada y aquí va conectado directamente el Touch. El pin 6 es OPT1 o entrada funcional 1, que es donde va conectado un extremo de los jumpers que van directamente a negativo o GND. El pin 7 o SO es salida de control, en donde va la resistencia de base al transistor para poder encender un LED o una carga mayor con la ayuda de componentes externos. Y por último el pin número 8, que es el pin de OPT2 o entrada funcional 2, que es el otro extremo de los jumpers y va directamente a positivo cuando se puentea. Para los modos de funcionamiento, se realiza una combinación entre la salida OPT1, pin 6 y OPT2, pin 8, y tendrías estos dos modos de funcionamiento para el circuito de Merlet. Para T10 y T20 tendrás 3 intensidades de luz, bajo, medio y alto. Con T1 igual a 1 y T2 igual a 0, la intensidad de luz será gradual y continua y quedará en la memoria del capacitor táctil. Con T10 y T21, este modo está por default y regula la intensidad de luz de manera continua, o sea sin parpadeo. Y por último, con T1 igual a 1 y T2 igual a 1, la regulación de la luz será discreta o parpadeante y no quedará en la memoria del capacitor táctil. Aquí les muestro unos circuitos de aplicación del integrado SGL8022W. En la figura 1 podemos apreciar el circuito original, que es como está en la PCB del módulo, con la excepción del capacitor electrolítico de 10 microfaradios. Este es el diagrama principal que les muestra cómo va conectado este pequeño módulo PCB. El circuito esquemático de la figura 2 está más para ser usado directamente a la corriente alterna de nuestro domicilio, con la ayuda de un puente de diodos, un fusible y un diodo zener para establecer el voltaje de funcionamiento, así como una batería recargable para que el circuito funcione aunque no haya alimentación eléctrica. Y en la figura 3 se muestra el esquemático para conectarlo a una fuente conmutada. Noten cómo van conectados diferente BDD del integrado con el VCC del diodo LED indicador de salida. Ahora, para el cambio de sensibilidad en el touch, se logra cambiando el capacitor de muestreo BC, que va conectado al pin 2 del integrado SGL8022W. Podrán elegir valores entre 0.0033 microfaradios hasta 0.047 microfaradios, dependiendo del tipo de medio que protegerán o cubrirán al pin de touch, como pueden ser acrílico o metal de distintos grosores ambos. Bueno amigos, espero les haya servido el video. Si les gustó, no olviden suscribirse a mi canal, darle like y compartirlo con sus amigos. Nos veremos en otros videos. Adiós.